Buenas tardes a todos, Moisés García, coach de vida y entrenador de liderazgo, aquí en tu segmento Hablando de Salud, programa 360 con Oscar Medina. Como ya algunos de ustedes sabrán, vengo colaborando con el doctor Balcácer, quien, como sabemos, en estos tiempos de pandemia, en su profesión como médico infectólogo, está a tope de trabajo y obviamente los que somos amigos, colaboradores y allegados de él, en cualquier circunstancia en la cual requiere apoyo, estamos aquí para apoyarle. Así que, en este viernes nuevamente tengo el privilegio y el honor de estar con ustedes compartiendo este espacio y abordando, un aspecto del ser, que son las emociones, porque si bien hablamos de salud todos los viernes, la salud emocional es muy importante. Algo que debes de saber para que tengas una idea de qué tan importante es la salud emocional, los seres humanos trabajan muchos aspectos de su vida, como son el aspecto intelectual, el aspecto físico, el aspecto espiritual y el muy olvidado aspecto emocional. Para que tengas una idea, una persona consigue un buen trabajo si su currículum, que tiene que ver con el aspecto intelectual, si tiene un buen currículum, esto le abre la puerta. Ahora, lo que logra que ese individuo sea promovido y tenga formas de escalar en ese empleo, inclusive hasta que puede perder el empleo, es su manejo con los demás, la inteligencia emocional. Miren qué interesante es, además que la inteligencia emocional te sirve en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, en tu crecimiento, en tu autoestima, en tu autovaloración, etcétera, etcétera, etcétera. Si no estoy bien al interno, todo lo que está fuera de mí va a estar afectado en resonancia de quién yo soy por dentro. Eso se ve en tus relaciones y se ve obviamente en tus resultados. En el día de hoy traemos un tema sumamente interesante, porque primero tenemos un invitado, uno a, y el tema les compete a prácticamente todas las personas, porque el tema de hoy se llama las relaciones de pareja durante la pandemia. Pregunta, bendición o problema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que muchos de los seres humanos, cuando crean una pareja, digamos desde el noviazgo, inclusive hasta más allá cuando se casan, desde que están en dating, saliendo, noviazgo, etcétera, cada quien tiene su espacio, porque uno trabaja en lo que trabaja, el otro tiene sus horarios, y coinciden y la pasan chévere y ya está. En la convivencia que se ve cuando una persona se muda junta o contrae matrimonio, empiezan a salir unas que otras cositas, pero inclusive en la convivencia misma del matrimonio, las personas siguen teniendo sus actividades comerciales, laborales y extracurriculares. Por ejemplo, cada quien en el día trabajando, y luego como que una vez a la semana, la peña de los jueves para los muchachos, los muchachos se juntan, hacen su traguito, juegan dominó, los que juegan bowling, tienen un deporte como yo que juego el tenis, y las, pues las damas también tienen sus miércoles de copas, de chicas, etcétera, etcétera, y siempre hay como que un desahogo, una forma de liberar el estrés y de fomentar esa parte tan importante que es la parte social con las amistades. ¿Qué ha pasado en medio de la cuarentena? Nos han confinado a todos, no han puesto de castigo en el lugar, por así decirlo, pero sabemos que estamos haciendo una vuelta de salvarnos todos con el que hay en casa. Pero en esa dinámica, hay personas que han convivido como nunca antes, han tenido que estar 24-7 con esa persona, y están o conociéndose más a fondo, o sorprendiéndose más aún, porque salen cositas que a lo mejor no les funcionan. Y por ahí he escuchado que la tasa de divorcio ha incrementado muchísimo en todo esto de la pandemia, hay relaciones que sí le han servido como una bendición, hay relaciones, por ejemplo, como la mía, yo anhelaba compartir más tiempo con mi esposa, porque tanto ella como yo estaban muy ocupados, y esta dinámica para mí fue como un sueño hecho realidad, sé que no es la tendencia, pero en mi caso fue así. Personas que han empezado los conflictos, los choques, los roces, porque mientras más tiempo, más oportunidad hay de discutir si es una relación que no ha sido muy... saludable o muy funcional, pero también hay personas que le han dado una oportunidad de saber que devuelve ser hasta más amigo dentro de la relación. Un aspecto muy importante en todas las relaciones es que, aparte de la pasión, aparte de la buena comunicación, el entendimiento, la motivación contigua de los dos, uno empuja al otro, también tiene que haber una amistad para que sea sostenible. Entonces esto es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, y para eso yo tengo un invitado, un amigo, un coach fenomenal, coach de vida certificado, y muy enfocado en todo lo que es coaching uno a uno, y también la parte del coaching corporativo, talleres in-house y demás. Pero hoy va a ser el componente con el cual vamos a abrir este tema, lo vamos a trabajar en diferentes aspectos, ver lo que ha estado sucediendo en este fenómeno para la pareja de la pandemia con el confinamiento, y obviamente, porque no vamos a dejarlo todo así como un problema nada más, venimos a darle algunas herramientas que le pueden servir a la relación, si es tu caso, en que estás siendo un reto o un tamaño problema este tema con tu pareja, claro que venimos con algunas herramientas que te van a apoyar. Así que para mí, un gran placer nuevamente estar aquí, cubriendo al gran doctor Balcácer, y trayendo nuevamente un contenido para el crecimiento y la expansión del ser y la conciencia, a través de esa herramienta que abre muchas puertas, que es la inteligencia emocional. Así que en este momento, vamos a ir a un corte comercial, pero por favor, mantén la sintonía, porque tú no te quieres perder de esto, ya sea que tengas pareja, o también en el caso de las personas que no tienen pareja, toda la información que vas a recibir hoy te puede ser muy, muy valiosa. Así que por favor, mantén la sintonía, y nos vemos después de este corte comercial. Gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía a lo largo de este corte comercial. Como les dije en la introducción de este programa, en el día de hoy traemos un tema que es de sumo interés para todas las personas que estén viendo este programa el día de hoy, ya sea que tengas una relación de pareja, digamos noviazgo, digamos que vives con una persona, o que estás casado. Pero así como también a las personas que no tienen pareja, porque vamos a estar compartiendo aspectos y herramientas propias del coaching, de la programación neurolingüística, de la psicología misma, que te pueden apoyar a elevar tu relación a otro nivel, o a elevar tu propio ser, tu propia conciencia, de manera que tú te puedas generar una pareja también, si es el caso de que eres una persona que está en estado de soltería en este momento. Un aspecto muy importante antes de darle entrada al invitado a un especial que tenemos al día de hoy. Tuve el privilegio en este fin de semana de estar en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, donde se me dio la oportunidad de dictar un taller de liderazgo básico. Y para que vean lo importante de la inteligencia emocional, en este taller había personas, obviamente fue totalmente inglesa, o sea que todos estadounidenses, pero diferentes pues ascendencia y background culturales, pero también de diferentes razas, había asiáticos, había latinos, había personas afroamericanas. Y hablando del tema de las diferencias que están teniendo ahora mismo con las revueltas, que se llama el Black Lives Matter, que son las vidas de personas oscuras o negras, importan. Y fue tan interesante ver cómo las barreras que nos separan son totalmente de la mente. Y las personas que no tienen una buena salud emocional pueden ser fácilmente manipulables sin caer en lo que es el odio y el miedo. Y aquello fue una experiencia muy bella, donde luego de trabajarse cada quien, ahí sin importar las clases sociales, diferencias de color de piel, etc. Al final están todos integrados. Y eso mismo puede suceder contigo, en tu hogar, con tu gente y en todo el mundo. En el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones en medio de la pandemia. ¿Oportunidad o problema? Y para eso, en el día de hoy, tengo un invitado, amigo y colega, coach de vida, Noel Balete. Así que quiero darle la bienvenida a Noel. Noel, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Noel, Moisés, gracias por la invitación. Tú sabes que para mí es un privilegio compartir contigo en cualquier espacio. En cualquier espacio. Mucha admiración hacia ti, hacia tu trabajo, hacia el compromiso que tienes con los seres humanos. Por lo tanto, inmediatamente me llamaste, presto para apoyarte en lo que sea que pueda. Gracias. Y gracias a los amigos que nos están viendo y escuchando. Y te agradezco que hayas estado en esa disposición porque sé, no me cabe la menor duda de que vas a apoyarme, a que juntos le traigamos valor a nuestros televidentes. Yo también te sigo, yo también te admiro y respeto muchísimo tu trabajo y en gran parte la razón por la que estás aquí, aparte de la amistad que se ha puesto a prueba de mil y una manera y siempre ha sido muy saludable y fuerte. Así que Noel, quiero ver, primero, tú tienes pareja, tú eres casado, tienes dos hijos y estás confinado. Sé que tienes muchos puntos a favor porque tú eres coach de vida y tu esposo es psicóloga. O sea que a nivel de herramienta, pues, ¿qué más pedir para poder sobrepasar? No solamente una pandemia, cosa que es inédita para toda nuestra generación, sino para las adversidades. Día a día que trae una relación, pero nos gustaría saber. Eso es la teoría, lo que estoy diciendo. Ahora, vamos a ver en la práctica cuál ha sido la experiencia de esa pareja, de ese hogar. Claro. Tú sabes que es bien interesante porque yo juraba que tenía herramientas de inteligencia emocional y mi esposa también, por su lado, juraba que tenía herramientas de psicología. Por lo tanto, nosotros entendíamos que el tema de la cuarentena iba a ser un paseíto en coche. Oh, sorpresa, no necesariamente fue así. No siempre ha sido así. Tú sabes que yo he podido identificar una realidad que nos está pasando y es un factor en común que tiene lo que está sucediendo con el tema del COVID, la pandemia y la cuarentena. Hay una particularidad y un factor en común en todo y es que esta es una experiencia nueva para todos los seres humanos. Tú sabes que por lo general, nosotros los seres humanos, cuando vivimos una experiencia, vamos a nuestro archivo de recuerdos de otras experiencias, buscando como una experiencia parecida para coger herramientas y traerlas a esta nueva experiencia y con estos recuerdos, con esta experiencia pasada, trabajar la nueva. Pues entonces a nosotros nos ha pasado y es un factor en común a toda la humanidad, nos ha pasado que no teníamos herramientas, o sea, que hemos tenido que aprender en el camino a vivir lo que es una cuarentena, a vivir lo que es el miedo a una enfermedad que está allá afuera acechándonos. O sea, hemos tenido que aprender en el camino. Si tú te fijas, los primeros meses de toda esta cuarentena, de todo este proceso, me imagino que para muchas personas, como fue para mí, era muy traumático tú verte trancado en cuatro paredes, 24 horas al día, día y noche. O sea, hemos tenido que aprender en el camino. Y, oh, sorpresa, las herramientas que yo tenía teóricas de inteligencia emocional no necesariamente me funcionaron. Mira, qué interesante eso que tú dices, porque a mí algo que me llamó la atención, y no quiero ni siquiera profundizar mucho en eso, es que yo vi personas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, coaches, que mira, la pandemia tenía días de haber iniciado y de todos estar experimentando algo nuevo para todos al mismo tiempo. Y ya habían gurús que estaban dando talleres de cómo es que se emprenden una pandemia y cómo es que se sobrevive una pandemia. Inclusive, a mí personas me dijeron, oye, tú deberías hacer algo, y yo no, porque no me voy a sentir en congruencia. Yo no soy quien, para empezar a dar clase a nadie, cómo se debe de lidiar con una pandemia, porque yo no sé quién aquí es el experto viviendo en una pandemia, pero, como te dije, no voy a profundizar en eso, pero ahora sí me siento, y me imagino que tú también, ahora que lo hemos vivido y tenemos la práctica y traemos las herramientas, podemos servir de una manera diferente. Y también, desde la experiencia de viviendo la pandemia, implementando las herramientas. Entonces, en mi caso, yo fui una de las personas que a mí me provocó ansiedad, me provocó mucha ansiedad, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Yo no sé si en tu caso igual, yo creo que sí, pero, antes del corte, viviendo uno de mis mejores momentos a nivel profesional, y sucede esto, como le pasó a muchísima gente, y te queda, guau, ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? Y me atacó la ansiedad, y obviamente, en el caso, increíblemente, yo fui uno de los pocos casos, quizás, en que mi relación se llevó mejor durante la pandemia, porque fue chulo, fue una chulería, pero realmente de que hubo ansiedad, hubo ansiedad. Me gustaría saber, Noel, desde tu experiencia, ¿qué tú dirías que detonó en ti, y si me pudiera decir también en tu esposa, como individuo, este confinamiento forzado? Bueno, lo primero que detonó fue la incertidumbre, como bien tú dices, la incertidumbre, porque es algo nuevo, estamos lidiando con una enfermedad que mata personas que no sabíamos, de hecho, yo tuve el COVID, a mí me dio como un mes y medio de iniciar todo esto, tengo ya como casi tres meses ya que di negativo, viví la experiencia y esa incertidumbre, de tener el miedo de, me va a dar, no me va a dar, otro aspecto también que afectó muchísimo, y generó mucha ansiedad, como bien tú mencionaste ahorita, es el tema de la economía. A todo lo que yo me dedico, tiene que ver con gente junta, o sea, yo doy conferencias, doy charlas, doy talleres a nivel empresarial, también por otro lado con el tema de la música, todo tiene que ver con gente junta, y eso, inmediatamente, mis ingresos se fueron, de yo tener una cierta cantidad de ingresos fijo mensual, pues se fue a cero. Ahora uno tuvo que reestructurar, y todo eso generó mucho miedo, mucha ansiedad, generó mucho nerviosismo, depresión, ¿por qué no?, tristeza, tristeza, inclusive trabajó mis emociones de una forma que hasta me vi interactuando con mi esposa, de una manera de la cual no soy yo, y todo esto respondía a esta nueva experiencia, que yo no sabía cómo la iba a manejar, de hecho, todavía, en el proceso, todavía estoy aprendiendo. Mira, qué interesante, y algo que, digamos, como que nos punchó los botones a muchos, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, esa inseguridad de la economía, como dice, que tú llegas a un punto y dices, ok, yo tengo X cantidad numérica en ahorros, que sé que con eso, según mis gastos mensuales, yo puedo aguantar X cantidad de tiempo, pero llega un punto, y le pasa más o mucho al hombre en que se siente el responsable de proveer, o llegamos a pensar que si había que salir con el cuchillo en la boca, y aunque sea a matarse por buscar un pollo al supermercado, todo eso que vivimos. Pero realmente, algo que llamó mucho la atención, es cómo, esto nos llama a ser tolerantes a niveles que desconocíamos que podíamos ser, flexibles a niveles que desconocíamos que podíamos ser, y también creativos más que nunca. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la tolerancia en la relación? Porque todos creíamos que éramos tolerantes, pero ahora vimos que somos, podemos ser más tolerantes. Esa tolerancia, esa flexibilidad, y la creatividad en cuanto a la parte económica, cómo generar ingresos. ¿Sabes qué? Es bien interesante, yo comentaba con unos familiares esta semana, que cuando nosotros en marzo, me parece marzo, final de febrero, nos hablaron de cuarentena, yo cuando escuché la palabra cuarentena, tienes que quedarte en la casa, yo pensé que esto no iba a ser más de 15 días. Y 15 días, como tú dices, bien, perfecto, un mes, dos meses, perfectamente, tú puedes aguantarlo, si tú tienes tus ahorros, tienes tus ingresos, tienes algunas entradas fijas que no tienen que ver con eso, que no se ven afectadas si hay COVID o no. Pensábamos que no iba a ser más que esto, y yo le di mucho, como mucho, dije yo, mira, 15 días, y si acaso una que otra semana más, como muchísimo. Y mira, ya vamos a más de mitad de año, y perfilando que el 2020 se va a ir en cuarentena total, el año completo. Y obviamente, claro, cuando tú te ves en la necesidad, obviamente esa creatividad sale natural sola, y esa creatividad te pone a buscar donde tú no has buscado en otros casos. Y qué bueno que uno viva esta experiencia. Y yo te digo, lo veo en otras personas y en mi caso personal. Tú sabes la cantidad de negocios que muchas personas tenían como en la agenda, y que no habían iniciado simplemente porque no tenían la necesidad. Con tiempo. Claro, y ahora al verse con el tiempo, con la necesidad, con que otros ingresos han bajado o han desaparecido, simplemente han salido. Y es muy probable que muchos de estos emprendimientos, que muchas personas tienen hoy, que han nacido fruto de este coronavirus, y de esta situación, son muchos emprendimientos que se van a sostener en el tiempo, y se van a mantener. Entonces, qué bueno que podemos vivir eso. Qué bueno que muchas personas puedan vivir esta situación. Tú sabes que en el intro, y también en la publicidad desde ayer, sobre este programa que estamos teniendo hoy, se usó mucho un ejemplo de que antes de la pandemia, los muchachos tenían un día a la semana de juntarse a los muchachos, a botar el estrés, y las mujeres, las damas, tenían también su miércoles de copa, no sé qué cosa, cualquier día hablar. Pero ahora, yo no sé si, cómo tú lo hiciste, pero por ejemplo, yo, establecimos algunos horarios, nuestro momento es libre. Mi esposa se iba al área, porque se volvió una chef, ella. Parte de las razones por las cuales engordé también. Es una muy buena excusa, pero me ha servido esta hora y la mantengo. Entonces, ella se volvió el chef y jugando con ellos, entonces yo cogí un periodo como, de verdad, como de tres horas viendo televisión. O también con mi computadora, haciendo cosas de trabajo para sentirme, o sea, dentro de la relación, dentro del hogar, dentro de ese equipo, de la que es la pareja, sentirme que mantenía mi autonomía y mi independencia, que todo individuo debe de mantener. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, y mira, eso que tú mencionas, es una de las recomendaciones que les tengo a las personas. Como tú me pediste que compartiera algunas recomendaciones de lo que me ha funcionado, esa es una de las recomendaciones que yo le doy a las personas. El tema de dentro, no importa en el lugar donde te haya tocado tener la cuarentena, ya sea un apartamento pequeño, mediano, grande, una casa, no sé, donde sea que te haya tocado, tener tus espacios y buscar tus espacios. O sea, que todo el tiempo no sea junto. Y en este caso estamos hablando de pareja, pero a ti te puede haber tomado la cuarentena con tu mamá, o te puede haber tocado con tu hermana, o con quien sea que tú te haya tocado vivir esta experiencia. Tener momentos de tus espacios solos. Esa es una de las recomendaciones que yo le traigo y que a mí me ha funcionado. Por ejemplo, en momentos, yo me iba a la sala, mi esposa se quedaba en la habitación, ella veía televisión, yo me sentaba en el balcón, o de repente intercambiábamos, a veces yo me quedaba en la habitación, ella salía a la sala, o ella estaba en la cocina, o yo estaba en la cocina, no sé. Como tener tus espacios y no dejar, y seguir buscando actividades, actividades no solamente, como bien tú mencionas, de trabajo, sino también actividades que te distraigan. Por ejemplo, algo que me ha funcionado a mí mucho en este proceso, a mí me gusta mucho arreglar cosas. Me gusta arreglar cosas, aparatos electrónicos, equipos, me gusta, no soy electrónico, pero he desarrollado esa habilidad y la tengo desde niño. Y para mí eso es una terapia, sentarme yo a arreglar cosas, igual aquí en la casa, arreglar, cambiar bombillo, cambiar lámpara, cambiar, o sea, arreglar cosas, para mí ha sido una terapia. Tengo una hermana que le cogió con pintar, y ella pintaba todo, y pintó la casa, todos los muebles, y aprendió técnicas de cómo pintar, pintar, y lo hacía, y eso para ella era una terapia. Entonces es importante nosotros no solamente, sí tenemos que trabajar y tenemos que sacar tiempo para hacer lo que hay que hacer para ganar dinero, pero también buscar actividades que a ti te gusten, te llenen, te relajen, y sobre todo te desconecten de esta realidad que nos ha tocado vivir en este momento de pandemia. Sí, y tanto, muy bueno que traigas esto sobre el ejemplo de si te tocó con tu mamá, con un hermano, con un familiar, con un roommate, y esto ya porque ya vamos a una pausa, y luego continuamos, pero qué bueno que lo traes porque esto no es solamente a la pareja, aquí tenemos la situación, la viven personas en diferentes roles, y para ellos vamos a traer algunos tips que funciona la pareja, pero también recíbalo para cualquiera que sea la situación en la que te ha tomado esta pandemia. Mira Noel, ahora vamos a ir a una pausa comercial para luego seguir retomando el contenido. Por favor, todos los amigos televidentes, no cambies de canal, mantente ahí, porque seguimos con muchísimo contenido de mucho, mucho valor. Nos vemos después de estos comerciales. Gracias. Bienvenidos nuevamente a este programa del día de hoy que estamos agotando una agenda con un tema sumamente interesante para todos los seres humanos que es las relaciones en tiempo de pandemia, ¿es esto una bendición o tremendo problema? Y para eso hemos estado compartiendo el espacio con el coach de vida Noel Valete, quien desde su experiencia previa en su formación como coach, como el testimonio que ha formado viviendo esta pandemia con su pareja, pues nos estuvo compartiendo cómo le cayó esta pandemia a la relación y también empezábamos a abrir, pues a enumerar algunas recomendaciones que pueden servir para la pareja en esta situación que es la que nos compete, pero como cualquier otra que pueda presentarse, que te sirve a ti, que me sirve a mí y que le sirve a una persona también soltera y que le sirve también a una persona que la pandemia le haya agarrado, no con una pareja, sino con un hermano, un primo, la mamá, el papá, el abuelo, un roommate, como sea. Así que Noel Valete, continuamos pues en este espacio hablando de esas recomendaciones que tú traías. Sí, sí, las traigo todavía. Realmente, mira, Moisés, realmente, yo he pensado mucho en este proceso, en las personas, por ejemplo, yo que tengo ya un buen tiempo trabajándome yo, trabajando mi ser, trabajando mi psiqui, trabajando mis emociones, trabajando mis pensamientos, trabajándome en general, interiormente, y con todo eso, he vivido lo que he vivido con respecto a la pandemia y con respecto a la cuarentena, con respecto a mi relación de pareja, con respecto a lo interno, a mis pensamientos, muchas veces siento mucha tristeza porque yo pienso, ¿qué pasa con las personas que no tienen ningún tipo de herramienta emocional, interior, de trabajo interior? Si para uno ha sido difícil que tienen, no es que uno un gurú, ni mucho menos, ni un iluminado, pero que por lo menos ya tiene un trabajito hecho para reinterpretar las cosas, para ver las cosas como oportunidades, yo no quisiera estar en los zapatos de personas que no tienen ningún tipo. Y para esas personas yo traigo algunas recomendaciones de lo que a mí me ha funcionado para yo poder tener unas mejores relaciones en este proceso de pandemia. Mira, lo principal en este proceso es desarrollar la comunicación. O sea, cuando nosotros comunicamos lo que sentimos, cuando nosotros comunicamos lo que estamos pensando, cuando nosotros tenemos una comunicación abierta, ya sea con nuestra pareja, ya sea con quien nos tocó vivir esto, esto no solamente hace más llevadera la situación, sino también esto sirve como un ejercicio de catarsis para tú poder sacar esas emociones que estás experimentando. Cuando tú estás sintiendo impotencia y tú comunicas a otra persona, ya sea tu pareja, ya sea, mira, ahora mismo hay hasta líneas psicológicas abiertas a las cuales tú puedes llamar, psicólogo que tú llames y que están ahí solamente para escucharte, un amigo o alguien, quien sea. Entonces, cuando tú desarrollas esa capacidad de comunicación, eso también tiene estas dos vertientes. Te sirve para tú poder estructurar cómo vas a manejar la situación de la pandemia, pero también te sirve de catarsis. Otra vez también, este particular en el caso de pareja, cuidar la intimidad. Y cuando hablo de la intimidad, estoy hablando específicamente en la sexualidad, en ese aspecto de la sexualidad. ¿Por qué? Porque es muy normal que cuando yo estoy ansioso porque no sé lo que va a pasar o estoy deprimido porque las cosas están patas para arriba, es muy normal que mi sexualidad sea afectada en ese sentido. Entonces, ¿qué me ha funcionado a mí en eso? Mira, cosas tan simples como por ejemplo bailar, tú bailar, tú cuidar, cuidar la comunicación en el aspecto sexual, en el aspecto de la intimidad. eso también funciona mucho y hay que decir que el tema de la sexualidad es también un aspecto que te va a ayudar a desestresarte en este proceso porque si bien hay muchas personas que están deprimidas, también hay muchas personas que están estresadas, enfocadas en mirar hacia el futuro, un futuro incierto. Otra vez, como hablábamos ahorita, otra recomendación es tener tus espacios propios. Si bien tú estás en una casa, busca tus espacios y repártanse los espacios. Mira, yo no voy para la sala, yo me quedo aquí. Que no sea como que si tu esposa se movió para la sala, tú vayas atrás como un perrito. Mira, quiero hablar contigo. No, 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 dale su espacio y ten también tu espacio. Otra de las recomendaciones es si no lo puedes hacer solo, si no puedes manejar la situación solo, busca terapia, busca apoyo, busca a alguien. Como bien le dije, ahora mismo hay líneas psicológicas abiertas que tú solamente tienes que llamar gratuitamente o busca a alguien que te escuche, llama a alguien, un psicólogo, un coach, alguien que te dé apoyo en este proceso con quien tú puedas ventilar todo lo que tú estés experimentando y esos pensamientos que te tengan ansioso. Otra de las recomendaciones también es ya estamos trancados en cuatro paredes. Estamos trancados y ya hay cuarentena, esto es indefinido, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en lo que se llama cuarentena, no lo sabemos, dale variedad a tus días. Esa es la próxima recomendación, dale variedad a los días, inventa cosas diferentes, ponte creativo y haz cosas diferentes. Yo sé que no tenemos tantas opciones en cuatro paredes, pero créeme, si tú te pones creativo las vas a encontrar. Empieza a conectarte con ese hobby que tú tenías, que tú siempre has querido hacer, ya sea la pintura, ya sea escribir, ya sea leer, yo no sé, pero hay miles de cosas que tú puedes hacer y ahora con la tecnología en las manos tú tienes muchas cosas que puedes hacer. Dentro de esa variedad yo te invito a atender en este proceso dentro de tus posibilidades, atender tu proyecto personal de vida. Lo más normal que nosotros podemos hacer, lo más fácil y lo más cómodo es decir, ah no, estamos en pandemia, yo no voy a trabajar con metas, yo no voy a trabajar con un proyecto de vida, yo no voy a trabajar con nada que tenga que ver con mi desarrollo a nivel de como ser humano. Atiende tu proyecto de vida, empieza a atender todas esas áreas de tu vida, este es un excelente momento para eso, ¿por qué? Porque tenemos mucho momento de gozo. Para mí estas son las recomendaciones básicas que yo encontré que me han funcionado a mí y se las quiero compartir a las personas. Tengo otras ya de nivel de competencias emocionales, pero estas son como las básicas. Bueno, muchísimas gracias porque como te decía hay tantas opciones pero creo que ha dado una cuenta que son muy valiosas porque estamos a un poco más de un minuto de cerrar en el día de hoy. Pero antes decíamos a la pareja, mira, esta noche vamos a salir. Ahora, yo recomiendo decir, mira, esta noche vamos a entrar. Esta noche vamos a entrar en conexión. Yo con mi pareja nos hemos puesto ahí música, bailar un traguito y así nos hemos dado cuenta que antes dependíamos de factores externos para crear el contexto y nosotros creamos el contexto. Eso de buscar ayuda es muy importante. Ahí a Noel lo pueden buscar en las redes, en Instagram, arroba Noel Valete con B corta 2T Coach. Noel Valete Coach o Coach. A los que están conectados conmigo me preguntan y les paso la información de Noel en las redes Coach Moisés García y a las personas que están solteras, muchas personas le agarró esto solo. A lo mejor muchos dicen, wow, yo por estar tan selectivo y tan complicado ahora me quedé solo. Hay muchas personas que están con miedo. Ya tú puedes empezar a conectar con alguien, puedes empezar a tratar a conocer a alguien y yo creo que ya si esto es el nuevo normal, las personas pueden decir, mira, como cuando alguien empieza a salir y se va a hacer una relación, vamos a hacernos a la analítica como siempre se hace en la analítica y todo ahora incluye una prueba rápida quizás para eso. Entonces, definitivamente el reto, lo más interesante es que el reto aún no ha terminado. No sabemos cuándo va a terminar pero nos vamos adaptando porque el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Nuevamente gracias a nuestro invitado especial Coach Noel Balete y a todos los generosos televidentes por darnos de su tiempo y prestar atención a estas recomendaciones que hemos venido compartiendo cada viernes. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Gracias y buenas tardes a todos.